Música Flor de mi sueño dorado, en verde selva nacida Mi verso de despedida, nejentú, tamaypajá Volar profundo arajá, al tiempo de mi partida Imposible mi querida, me aseguro que ya tajá El destino maldito y cruel, en su ala maceropí Jamón brendejejuy, ojones en bobechín Ay, que tú te besa y yo te, ya que sabe y bajando a ver Upe, vale y bajama, quiero verte, sé tu pasé Upe, vale y bajama, quiero verte, sé tu pasé Upe, vale y bajama, quiero verte, sé tu pasé Música Cuando en la oscura no se dejen duro, de no metame Otro y tema y para cazame, o moñe, nere cobe mi Upe, bo que nere mi, sere y júlingo coa muestra A ese yepi, guay, seite y sa, tremengo alante boí A Dios, mi flore, pitama, en otro brazo gozando A ser ataja llorando, no cae, cumi, botu mí Ay, me importaba, eran de feliz, durante toda tu vida A Dios, mante, mi querida Me voy llorando por ti Música 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 Música